NUBO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUBO VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA Y ASÍ NADA MÁS QUE DECIR VAMOS AL JUEGO CON EL SEÑOR TOR No, no hay carro En la otra Hay que ir a la otra casa A lo mejor ahí Vamos Si no están en este Están en la otra No, 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 no Uy, alcancé a cambiar Gracias Claro, cuando te conviene Si alcanzas Monstruo malvado Pero no fuera pa' de pedir Tu jugador Porque ni siquiera me haces caso Ay, Dios Si hay gente Hay un vato ahí Y ahí está el carro, men Agarramos la granada La de esta cosa y nos vamos A lo mejor aquí hay granadas de choque No, no hubo Eh, pero Vámonos, vámonos, vámonos Ya, ya estábamos en la velocidad, ¿no? No sé A mí no me dio nada Ya Ya, ya, ya Ya ¿Quieres darle? Eh, tienes poderes de Iron Man No sé qué tengan Por lo menos en los drones, ¿no? Ahí me faltan dos todavía Mocos Le diste Creo que está solo Igual podríamos darle Ah, ahí va a ir Ay, no vi ni qué momento te bajaste Uno tirado Mocos ¿Te lo dio? Sí Dicho, avienta drones Treinta y seis Ya me dio uno ¿Qué es ese vato? Ya la maté Bueno, no Lo saqué volando a tierra O sea, no la maté Ahí en Spectre Aguas Sí, ese es el vato que la matamos Cuarto Ah, traía por locos Bueno Buen servicio Listo, completado Oye, qué buena Ah, ese es uniraya Si lo quieres, ¿eh? Si no lo quieres, sí Hay que estar pendientes del vato que va Sí Y del otro vato Porque, según yo Hubo un vato que no matamos Tienes razón Yo Le bajó un chorro y se echó a correr Porque los drones O sea, te digo que no Porque los bots seguían peleando Los bots dejan de pelear cuando El dueño muere ¿Se abrió o no se abrió? No Uy, aquí está Vientos Te dije Te dije, te dije Y la de esta Ayúdame la Ayúdame, Lalo Ayúdame, Lalo Ayúdame, Lalo No, 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 no Me está rematando No, Lalo, Lalo 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 Ríeme Ríeme, Ríeme 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 No ha muerto, no ha muerto No sé dónde está Aguanta Te dije No importa, no importa No importa Era la oportunidad No te ocurre ¿Sabes por qué crees que lo revivías? ¿Ves? Por el franco Sí, sí, sí Ya lo vi Ya lo vi Uy No lo vi Maldita Tenemos un carro Cazbusters Lo agarramos entre tres No manches Mocos Aunque sea entre uno, ¿eh? Porque se va a caer bien Estos espectros son como los que te aparecen en... ¿Salvan al mundo? No No, torde Ya exploté, bro Sí, te vi ¿Dónde andas? Aquí, estoy a ver No, los de salvar al mundo son zombies ¿Te parecen más a los de plantas de tu zombie? Ajá Estas madres Ah, qué buena Ya es el segundo que el moto se vienta, sí Y debe el güey en el auto todavía Vamos todos allá Listo Que es, que es Usa un banco de mejora Como Tony Stark ¿Qué es un banco de mejora? Ay, las cosas Ven, ven acá Vamos a hacer esto aquí Las cosas en las que mejoras armas Ok Hay que agarrar una gris Y mejorar la verde Y vivirla más grande Sí, sí, sí Porque requieres materiales Uy, aquí hay alguien Llegó con arma Paso corriendo Tres, compa ¿Consideras que estás en peligro? Falta su compa Que no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No lo vi ¿Tú sí? No Ah, ya lo vi Estaba por el río No sé si venga para acá Ah, mira Está baratísimo 10 de cada cosa Para mejorar una escopeta Gris A una verde A ver 10 de cada cosa Está baratísimo Ya Hecho Listo, granada Uy, granada de choque Perfecto Vale Todo así Uy, Franco O mejor Qué idiota Estaba más lejos No, no lo matas No lo matas No lo matas No lo matas Ok, sí me la contó No, desperdicié una Necesito otra granada ¿Quién no está? Aquí está Bueno Complido Estamos tan lejos Sí, sí, estamos bien lejos Cuánto cierra Dos minutos Sí, no es de tiempo Ay Márcamelos, ¿no? Necesito darle a alguien Con el tronco Pero no le des No le des No le des No le des No manches Me van a matar Me van a matar Pues apuerte Bien, todos Gracias Gracias ¿Sí te lo olvido? Ya lo vi La derecha Pero vámonos Tengo casi No te lo olvido Veinticuatro azul Veinticuatro azul Veinticuatro azul No estoy contigo No estoy contigo No sé, no sé Vete, vete Está nada No manches Ah, maté a su compa Le siguió el fantasma ¿Puedes creerlo? Muerto Uy Shot Muerto Te llega otro Hoy Aquí está conmigo Los dos nos cazaron Malditos No, güey Aquí hay otro Aquí hay otro Ven, ven, ven por acá Es que, híjole Y hay otro Muerto Uno Vente, vente, vente Vente por acá Muerto Bueno Vente, vente Nos llegan Me alcanzó a tirar A uno Sí, yo le bajó un chorro a uno Al que no era nida Y se me dio Yo creo que no Mejor Tómate las balas Por lo menos No sé si tanque puedas También, ¿no? No, hay una greta ahí Creo Es neta que te hiciste explotar Te hiciste explotar Ya vamos No sé Y aguantas, vato Es un solo vato Contra seis Este, o sea Puso un gesto como Tony Stark Espera Dentro Puso un gesto como Tony Stark Dentro De laboratorio Pero ¿de cuál? De Traje Si es este Sí, el principal, ¿no? Bueno Con que hagamos el gesto Pero No nos los va a dar, ¿no? ¿Mandé? Pero si está bloqueado No nos los va a dejar usar Y Tiene razón A ver, vamos a ver Sí, siempre hay un robot ahí Ahí está Iron Man No, no deja Está bloqueado Qué malditos Yo estoy tirado Ya casi Me mata Iron Man Pues ya, de todas maneras Pues sí, pues ya No se puede Ah, qué mala suerte Bueno Se me olvidó esto Se acaba de actualizar Están los Ghostbusters ¿Qué? No soy fan Entonces no sé si me compraría un traje Yo no me lo compré O sea, yo no me lo compré Espera, vamos a ver qué hay Ah, la mochila sí está chida Lo de equipo de protones El planador sí me gusta mucho Todo mi poder 1200 Sí me alcanza 1800 Por los cuatro objetos 300, chavo Fije daño con un vehículo poseído ¿Dónde? Era en el laboratorio, ¿verdad? Sí Pobre Detectar a 10 como sombra Y eliminar a Midas No, no, no No llego, no llego No llego Sí, no llegué No sé Tengo un escopeto Ya estoy acá ¿Ya hiciste el gesto? Ya Y el verdadero Tony me mató No me deja hacerlo No me dejó hacerlo Y me mató Estaba bloqueado Pues sí, te dejaste ¿Dónde vamos al camino? Pues vamos a darle Pero no me lo dieron Sí, vi que te estabas Vi que tú te estabas transformando Sí Me transformé Pero yo no No me dejó Me lo poníamos bloqueado ¿Qué? Ya nos pasó Mocos ¿Me dieron? Soy yo Hace rato no había neblina Y ahorita sí Justo estaba pensando en lo mismo Estoy bien incómodo de usar Que la loca Es donde tienes que caer Ya estoy aquí No acércate Entro Ya baila Y hacemos el gesto Listo Y fuga Vamos Ya Muere ¿Quién me dio? El robot Aguera Atrás de ti hay alguien Atrás de ti hay alguien No Ya casi le daba Lumbi Rayo Ay no Ay no 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 Dime que puedo usar La tiramesa Es super mal Autoposeído Autoposeído Me atoré Uno más robot Mocos Mocos Uno más Uno más No me destruyas el auto No me destruyas el auto Mocos Y un Mocos Listo Completado Explotó Y casi lo muerto Uy Dispare Casi me dio Estúpido robot Stark Ahora no hay neblina Es que eso no vino No les llevan Nos ahorita Me parece que sí Mocos Uy no 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 Qué estúpido Ya voy a morir Ya me tiraron Venido aquí Tor No te veo Abajo de ti Uy casi me muero Arriba de ti No Uy corro 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 Me mato Me mato Me mato Me mato Ah eso Olvídalo Pensé que era un enemigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lamentaron con el carro Sé que lo quieres completar Pero aguanta Oh si lo maté Tuve que arrebatarse la vida Con los monos Ya me va a matar Ya me va a matar Y se me mata Se me mata Oh Sí wey No entiendo qué hizo Iba muy bien el galaxy No sé por qué se volteó A recogerlo ¿Dónde estaba Midas? Ya lo deben de haber matado No manches No si ya se lucharon Yo creo Pero si se estaba por acá Sí ya lo mataron Esta es su arma Chale No tengo por qué curarme Tengo Vendas ¿Quieres? Sí avéntalas Vendas también ¿Me curo? Y la para Nos van a caer En cualquier momento Ay no manches No nos había una venda Aquí tirada Toma 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 Ya con eso Gracias ¿Qué te pasa? Con el vato Pero bueno No para quien Muere 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 Ah Lo maté Muere 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 Antes de que llegue Muere Antes de que llegue Tu compa Muere Aquí Aquí está Aquí está ¿Cómo llegamos entre todos? Muere ¿Estás listo, madre foca? Me llevo el diablo. Ya voy a morir. ¿Y a quién nos el midas? Necesito un arma, no tengo arma. Pues tira, dale, ahí está la... Este vato tiene un arma, güey, que tiré. No, me tiraron... ¡Ahí está Midas, güey! Está aquí, donde te marqué. Dale. Hasta ahorita la vi. ¡Ah, me pude eliminar ya también! Venga, 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 que lo que me mató, me lo pude eliminar. ¡Venéralo! ¡Qué estúpido! ¿Me mató? ¿O te mató a alguien más? Me caí, me caí. Quise bajar donde estabas tú y me mató de la caída. No estaba nada, o sea, me quedaba 15 de vida. Venga, Lalo, venga, Lalo. Arma y a donde estábamos ahorita, güey, a ver si ahora sí no los encontró. ¿Quién sabe por qué? Como que no estaba y de repente apareció. No sé, estuvo raro. Dame tu bazooka, dame tu bazooka. Aquí están Midas. Ya valió madre. Ya valió madre, ya valió madre, ya valió madre, ya valió madre, ya valió madre. ¡Ah! ¿Dónde están Midas? Aquí, donde estoy yo. A tu derecha. Ya lo vi. Ahora voy a caer otro bazooka leando con él. Ya, venga. Sí. Ya lo tiré yo. No me la dio. Ahí está, ya. Ah, en última partida, ya. Qué vale. Casi, casi, casi nos quité de aquí. ¡No! ¡No! ¿Por qué te pones ahí? Pero bueno, se lo robó. Pues ahí. Se lo robó, ya, con eso. Ah, qué fue el pantalón. Es genial, ¿no? Y ya lo va. Sí. Ah, sí me dio. Mátame, mátame, mátame. ¡Ale! Hablamos de las casas. ¡Ale! 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 Por lo menos me llevo hasta aquí. Yo me llamaba, bro. Ya. Va. Vale la pena. Me llevo a la que me llevo, pero... ¿Qué nos dan por haber matado a Midas? Nos dan la poderosísima skin de Midas. Faro el detestador. No, bro. La skin de Midas. Mira. Ah, ya. Literal todo dorado. Eh, tiene varios modos, pero sí. Va, va, va. Nos vemos el rato. Vale. Cuídate, Lalo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no me da la meta arriba. Comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise con su nuevo video. Y seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya sin nada más que comentar, aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Estuvo conmigo el señor Thor. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!